El Instituto IES Mariano Maquero-Goyanes ha conseguido que la lectura y el medio ambiente sean una de las prioridades de la mayoría de sus alumnos, mezclando la importancia y el bienestar de estos mediante diversas actividades y juegos, haciéndonos crecer como personas y despertándonos una pasión en la lectura. Actualmente, a causa del COVID-19, el plan lector ha quedado en activo temporalmente y la mayoría de los alumnos lo echamos en falta. Vamos a pedirle a mis compañeros sus opiniones. Parece una idea fascinante debido a que nos ayuda a todos a culturalizarnos un poco más y la verdad es que este año no hemos podido realizar prácticamente ninguna charla debido al coronavirus, pero sí que es verdad que las actividades que realizamos el año pasado me encantó, sobre todo una que dio el gran escritor Luis Leante. El plan lector es una actividad extraordinaria, me gustaría formar parte de este. Participé en la lectura en Boalta y leí un corto libro. Estas son algunas de las opiniones de mis amigos y compañeros del instituto. Yo también he hecho mucho en falta el plan lector del instituto. Me acuerdo del día que vinimos todos con una camiseta blanca y con un libro y dimos vueltas por el patio. Pero bueno, poco a poco sé que te volverá la normalidad y podemos volver a disfrutar de este.